La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Si queremos niños que se conviertan en adultos felices, es necesario enseñarles a tolerar y a superar la frustración. No podemos evitarle los malos momentos, no podemos evitarle las tristezas, ni debemos permitir que crean que la vida es color de rosa. Debemos enseñarles cómo se aceptan las frustraciones y cómo se resuelven los problemas. Nuestros hijos necesitan, por supuesto, de nuestra protección, pero no sobreprotección, ya que de esta manera lo único que conseguimos es terminar desprotegiéndolo cuando sea un adulto. Y ya en ese momento no podremos controlar el ambiente. Ahora bien, ¿cómo podemos enseñarle a un niño a tolerar la frustración? Lo primero es que el niño debe aprender que no, la palabra no es una palabra más y que le va a escuchar muchas veces en su vida y por parte de muchas personas. No tema decirle a su hijo que no, porque no es cierto que esta palabra le va a crear un trauma para toda la vida, como creen algunos padres. Lo segundo es que debemos hacerle ver que todo pasa, que tenga paciencia, que se esfuerce y que todos los obstáculos se pueden superar. El niño también debe aprender que no siempre se gana, no siempre puede ser el primero, no siempre va a ser el mejor. Y para esto les recomiendo compartir con ellos juegos de mesa y por supuesto, por favor, no lo deje ganar. De vez en cuando lo puede dejar ganar, pero no siempre. Tienen que aprender que a pesar de que no ganan, de que no es el primero, su esfuerzo le va a ayudar a crecer y a mejorar. A que se aprende de la experiencia y esto es importante enseñarlo desde que están pequeños. Además, enséñale a su hijo a no hacerse la víctima, que nunca disfrute de hacer sentir lástima en las otras personas. Otro punto es que su hijo debe aprender que usted no puede estar siempre ahí para resolverle los problemas. Que la vida le va a presentar problemas y que es importante que aprenda a pedir ayuda cuando lo necesite, pero que no todo lo va a solucionar mamá. Es bueno que lloren un poco, sí. Los días no son solo color rosa. Hay que enseñarles que hay días azules, verdes, amarillos y por qué no, también hay días grises y días negros. Esto equivale a aceptar que los conceptos de alegría, diversión o satisfacción coexisten con los de esfuerzo, sacrificio y también decepción. Y como digo constantemente, a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. María Auxiliadora Scur presentó la sección Aprendiendo con Prío.